Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. Bueno, amigos de Tres Desconectados, bienvenidos una vez más con Doña Débora. Estamos el día de hoy un poco ataviados porque la lluvia nos fortaleció o nos entristeció. Doña Débora, bienvenida a Tres Desconectados. Negrito, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho con esta pandemia y encima la llovizna? Se nos dañó el invierno. Se nos dañó el invierno. Oiga, Doña Débora, ¿viene ese moradito qué? ¿Para Don Carecostal por la noche o qué? Ay, ¿cómo me queda ese morado negrito? No me imagino la pomada que le van a echar. No, la blusita que me estoy luciendo. Ah, le queda muy bien. Oiga, se ve más pechugona que antes. Bueno, yo siempre hago ejercicios petorales. ¿Sí? Yo no quería mirar eso, pero bueno, ya tocó. Lagartijas. Ya tocó ver eso. Oiga, Doña Débora, ¿qué días hoy se cumple o se conmemora una fecha muy importante para todos los colombianos, para la farándula, para el humor, para la política? ¿Cómo le parece que hoy está cumpliendo cuántos años de muerto? Veintiuno. Veintiuno. ¿Cómo llora el país a este gran humorista negrito? Don Jaime Garzón. Jaime Garzón. Yo vi la novela que le escribieron a él. Sí. Ave María enamorada de esa telenovela. Pero decían que esa telenovela no era muy fiel a la realidad, que había sido, que tenía mucha ficción. Pero el artista se parecía mucho, el que lo imitaba, el que le hizo el segundazo ahí bien hecho para mí, era un Jaime Garzón. Yo diría que era una réplica. Lo que pasa es que... Una fotocopia. Ese artista es muy buen artista, o sea, es un actor de los buenos que tenemos en Colombia. No es tan visto porque no es tan bonito, pero es muy buen actor. ¿Quién mató a Jaime Garzón Bush? Se dijo que... Álvaro... ¿qué? Eso no fue. Álvaro. No, pero el conservador que ya se murió. Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, no. No. No es Antonio. Entonces, ¿quién fue? Eso lo mataron unos envidiosos que porque él estaba hablando mal de ellos, yo no sé cómo ir la cosa. Me parece que fueron los paracos. Los paracos fueron los que lo mataron. Bueno, muy bien. Dentro de todo esto... Dios lo tenga en eterno descanso, Jaimito. Más que quien lo mató, más porque lo mataron. Hay que resaltar la obra de él. Era un gran actor, un politólogo, que dentro del humor que él manejaba dentro de programas como Sociedad, hacía críticas al gobierno colombiano. Y Cuac. Y Cuac. ¿Se acuerda? De Cuac, el noticero. El noticero. Y él se dio a conocer más, o sea, realzó su popularidad con Heriberto de la Calle. Ay, sí, tan bello. Yo que no tuve la oportunidad de hacerme embordar los tacones con él. Las Quimbas, como diría mi abuela. ¿Sí? No, usted lo veía, la sonrisa de él, le faltaban unos dientes, parecía... ¿Usted ha visto a Mauro Gutiérrez cuando no tiene el puente? Sí. Así, la misma sonrisa. Era esa sonrisa... Pero, pero, pero dicen que él se mandó a sacar toda la dientadura para hacer ese papel, me parece. Muy berraco. Sí, sí, porque... Mandándose a sacar toda la muela menta para hacer un papel. O sea, que él tenía como... No, realmente es que él intentó... Puente o dientería, o la dientería atornillada, negrito. Él tenía caja de dientes, porque él intentó mucho con braques, con todos esos tratamientos, para arreglar esa sonrisa tan particular que tenía, y no se pudo. Eso no se pudo. Y no se parece, ¿cierto? No, no se parece Heriberto de la Calle a Jaime Garzón. No, nada. Y él criticaba el gobierno, así como nosotros criticamos el gobierno local, porque hace unos toques de queda más raros. Nada, y yo no sé, él como que se metió en unas cinguandas, bendito mi Dios. Ese, el alcalde de nosotros, o suyo, está bastante extraño. No, el mío no, tal vez el suyo. Vea, primero hace un toque de queda sectorizado, y dentro del sector que supuestamente está dentro del toque de queda, deja abierto un centro comercial, dos centros comerciales. Ese, el alcalde es como aguevado. ¿Cómo es que hace un toque de queda, donde no hay nadie, únicamente, Soledad, Sola y Manizales, y los centros comerciales abiertos? ¿Quién iba a entrar? No, pero es que... ¡Y la sombra de él! Pero supongamos que, ay, no, lo abrí para la gente que no está dentro del toque de queda en el sector, pero si a uno lo pillan dentro de ese sector, entonces ahí estaría incitando a que usted desobedezca el toque de queda, porque eso está ya metido donde hay que el toque de queda. Pues claro, están desobedeciendo el toque de queda. ¿Cómo le digo? ¿Hizo el toque de queda desobedeciendo el toque de queda ese señor? No, es que no le digo. ¡Ay, qué bruto, alcalde! Y hoy que abren los restaurantes, vamos a ver cómo nos va con eso. Van a abrir los restaurantes, después hablaremos de eso, mijo. Sí, sí, a ver cómo nos fue la semana. Otra cosa es que, si ya reactivaron la construcción, hay algo que no han... ¿Usted me iba a contar algo de algo que no han terminado, que lo dejaron empezado? ¿Cómo le parece? Esta semana, patoneando por la Avenida Santander, usted sí recuerda de... ¿Cómo es que se llama eso por allá? Por el carretero. ¿Por el Hotel Carretero? Por el Hotel Carretero. Sí, allá del Antiguo, que hay unas fantabulosas terrazas donde vamos a hacer unas obras muy buenas para la alcaldía. ¿Cómo le parece que eso es un elefante blanco en este momento allá? ¿Cómo así, doña Débora? Eso lo empezó el alcalde anterior y esperaba que el alcalde anterior terminara el actual alcalde de esa obra y eso va como manga por hombro. No le están trabajando, ya no autorizaron... Nada, eso está más abandonado que el gobierno de Colombia con Duque y con Álvaro Uribe Vélez ahí de guardaespaldas del presidente actual. No, es que no le digo tan bien, porque no... Es que tienen que estar pendientes de las construcciones, si ya reactivan, eso también, eso la plata ya está, si está autorizado hay que gastársela. ¿Cómo le parece que se están volviendo mogosas esas estructuras? Sí. ¿Cómo les ha caído el agua y el polvo? Ni siquiera veo el vigilante vigilando eso ahí. Y demás que sí le están pagando el sueldo, pero él está en la casa. Pues de pronto le estarán pagando, pero... No, les sí le están pagando, lo que yo no lo veo es por ahí. No, les digo, hay gente que no está donde debiera estar. Así como su historia que trae acerca del gran innombrable... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado estos días? Ay, ¿cómo le parece, negrito, que... ¿sabe quién está yendo donde el psiquiatra? ¿Quién está donde el psiquiatra? ¿Quién? ¿Quién? Leopoldo, mi marido. Ajá, es que está... Uy, así de mal está. Que le ha pasado, Leopoldo. Usted lo tiene allá de estar en la casa, lo volvió loco. Yo no sé si esta pandemia lo volvió loco. Pero le está pagando con media de aguardiente. Ah, eso se le pasa, eso ya... ¿Pero quién, el psicólogo a él o él al psicólogo? No, él al psicólogo. Ah, es que es un psicólogo borracho. No, ustedes dicen, no, ya no lo van a curar, lo van a emborrachar peor. Ahí le está pagando con media cita de aguardiente cada vez que va a consulta, pero sí sabe quién está de psiquiatra, negrito. ¿Quién? ¿Quién está de psiquiatra? ¿Alguien importante? ¿Alguien famoso? ¿Alguien conocido? Uribe. Ah, y eso. Está que se enloquece allá en la casa por cárcel. Pero, ¿por qué si eso era mansión grande con terrenos? Ojalá cualquiera de los colombianos viviera en una casa por cárcel de esas. Y es que no ha podido vender la casa. ¿Para quedar libre? Para quedar libre. Pero, entonces, ¿cuál es el...? Pero si viera lo que le hizo la corte a él. ¿Cuál es lo que le hizo? Le mandó a quitar los celulares. Sí. Le mandó a quitar los papeles de identificación. Sí. Le mandó a quitar la agenda que él llevaba. Sí. Le mandó a quitar todas las pertenencias personales. Ah, pero es que... Para que nadie lo llamara y nadie lo visitara. O sea, mejor dicho, le quitó la clientela. Pero es que en este momento él es un preso. Él es un hombre privado de la libertad. No puede tener todos esos derechos. Y ya vio la placa, el pico y placa que le colocaron como preso a Uribe. Ah, eso estábamos comentando que se volvió furor en Colombia. Se volvió tendencia porque ese número como que le hicieron en chance y... Sí, yo lo copié el 1087. Sí. Y me fui a hacer el baloto. ¿Y entonces? No me lo recibieron. ¿Qué por qué? Que porque ese número estaba prohibido. ¿Cómo que prohibido? Sí. Entonces yo volví más tarde y lo puse al revés. ¿Y qué? ¿Y ahora sí? Y tampoco me lo recibieron. Ah. Que porque ese número estaba invertido. Invertido. Entonces lo volví a... Me fui y lo combiné. Sí. Y lo volví a hacer y tampoco me lo recibieron. No le digo. Que porque ese número estaba prohibido. Entonces yo dije, ¿cuál es el número que debo de hacer? No, es que supuestamente usted es libre para apostar en esas casas chanceras. La señora se metió allá en el hueco, pero con todo, pues. Ay, mira. No, pero lleva buenos zapatos. Ah, sí, sí, por lo menos. Necesitas uno de los de Mauro Gutiérrez que parezca a la plaza. Oye. Yo creo que los del baloto estaban confabulados con Uribe. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, doña Débora. Ay, usted se divierte, pues, con la desgracia de los demás. No, simplemente uno risa de lo que sucede en este país del sagrado corazón de Jesús Negrito. Oiga, doña Débora, volviendo al tema, supuestamente si usted va a apostar a... Supuestamente si usted va a ir a una casa chancera a hacer un número, es suerte, es azar. Igual usted puede decir cualquier número. ¿Cómo así? ¿Qué números vetados? ¿Números prohibidos? Por eso, pero yo creo que ese número que le dieron a Uribe está vetado. No lo reciben en ninguna parte. Así usted lo ponga de patas arriba, al derecho, al revés, por un lado o por el otro. Ay, les traigo una recetica para los que me están escuchando a esta hora de la tarde. Dígame, dígame. Les tengo una recetica, porque me pidieron receticas para hacer aquí Negrito. Sí, porque en esta pandemia, no en la casa, pues, ¿qué hago? Voy a preparar cosas diferentes. ¿Sí? Voy a salir, voy a innovar. ¿Les preparé un chocolate en bola? Ah, nadie la quiere ver en bola, ¿no? Ya es suficiente. ¿Tan bobo que es usted? Pero sin chocolate en bola, me la imaginé y todo con el molinillo en la mano. Pues, ojalá fuera mi marido el que me dijera eso. No, no, Negrito, no. Los ingredientes son... Pero, ¿cómo así que chocolate en bola? Pues, ya le explico, papi. Ah, bueno. Los ingredientes son una libra de chocolate. Una libra de chocolate. Usted la compra en un supermercado. Bueno, sí, bueno. Un pocillo redondo. Un pocillo redondo. Y una taza de agua. Una taza de agua. Esos son los ingredientes. Sí. La preparación es muy fácil. Diga. Usted coge la libra de chocolate y la mete en una olla con la taza de agua. Sí. La pone en el fogón a fuego lento. Sí. Apenas se derrita el chocolate, lo vacía en el pocillo redondo. Sí. Sí. Pero no lo vaya a dejar que se le melcoche. Por ahí 10 minutos usted deja derretir el chocolate en la olla con la taza de agua. Sí. Luego lo hace ya el derretido en el pocillo y lo deja reposar por ahí unas dos horitas que se fría y después lo metí a la nevera. Sí. Al refrigerador durante tres horas. A las tres horas saca el pocillo redondo, deja reposar por ahí dos horas el refresco y ya tiene usted un chocolate en bola. ¿Y por qué llama chocolate en bola? Porque lo puse en un pocillo redondo. Ah, sí, queda en bola. Ay, usted sí. Venga, y eso no queda amargo. No queda amargo, sino que para que le conserve la... ¿Cómo le dice? La textura. Sí. Usted lo envuelve en un papel de aluminio y lo guarda y con eso ya tiene para hacer un chocolate en bola. Ah, bueno, ahí está pues la receta. Recetas que nadie tiene. Recetas de doña Débora que nos comparte, porque ya ustedes ven que la vejez no solo son canas, sino experiencia. Estoy alabándola, estoy alabándola. No me puede mirar así. Conozco gente joven con canas también. Bueno, sí, pero pensé que este momento era para darle la entrada a la madame interpretativa de los sueños. Ay, me están pidiendo sueños al soco negrito. Claro, es que eso les... Y me mandaron cartas. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, entonces espere, pues yo lo... Señoras y señores, de Tres Desconectados, a esta hora llega la madame de los sueños, Débora Palcatre, y su interpretación. Bueno, ahí viene quién nos escribe. Me escribe doña... me escribe Olimpa Nocha. Olim... eso. Doña Olimpa Nocha. Ah, ah, Nocha. Nocha es un apellido, sí, es un apellido. Desde Morro Caliente. Sí. Nos dice que nos felicita por tan grandioso programa. Sí. Me pregunta que se ha soñado con bicicletas. ¿Qué significa? Bueno, mi querida Olimpa Nocha, eso quiere decir de que usted tiene sueños frustrados. Sí. O sea que no lo han montado. Ajá. Bueno, sí, eso sonó muy raro, pero... Bueno, tengo esta segunda carta, Negrito. La escribe Armando Escándalo. Armando Escándalo. En manga pelada. Sí. Me dice Doña Debo. Ya de confianza y todo, Doña Debo. Pues así como para... seguramente se lo estaba acabando la tinta de la piscera. Bueno, usted que lo sabe todo. ¿Qué quiere decir verme besando un muerto? Ah, esos sueños del otro. A ver, señor Escándalo. Pues soñar besando un muerto significa que sus besos son muy fríos. O sea, beso de bobo. Y que hasta se están tiesando por parte de todo. Bueno, y me llega la otra correspondencia que es... Ahí, ahí. La otra corresponsal es Matea, Matea Niño Chiquito. Ah, o sea, no puede ser brusca. ¿Qué pasó? A ver. No, es Doña Matea Niño Chiquito. Ah, Doña Matea Niño Chiquito. No, sí, su apellido es Chiquito. En la vereda Chocho Oscuro. Dice que se ha soñado con un billete. Sí. De la lotería. Que si es que se lo va a ganar. A ver, mi señora, con un billete de lotería, pues indica que usted es muy soñadora. Sí. ¿Quién se va a ganar un billete de lotería? Sueños. Y menos ahora que le dé números vetados y todo. Pero le doy un consejo. Desde hoy empiece a ser el 69 con su marido a ver todas las noches. A ver si le pega. De pronto, le pega de pronto. O se gana el chance o consigue a quien darle pañal. Claro que sí, mi hijo. Estas fueron pues mis cartas que me han llegado aquí a tres desconectados para la interpretación de los sueños. Espero más carticas en esta semana para que dentro de ocho días volvamos a dar otros sueños, papi. Ahí está. Un saludo antes de retirarnos a todos aquellos que están conectados en esta nueva etapa de Doña Débora en YouTube. E interpretando sueños, contando historias y haciendo un poco de quejas y críticas. Claro. ¿Qué más tengo yo para decirles? ¿Qué me queda en el tintero negrito? A ver, esta semana pues hay día de fiesta. ¿Empieza así? El lunes festivo es día de la asunción de la Santísima Virgen. Sí. ¿Qué más queda? No, ya no. Estamos mojándonos. ¿Qué queda? Empieza el viernes. No es el sábado. ¿O es el sábado? El viernes. Para mañana. Ah. Y este programa lo estamos grabando hoy jueves. Y empieza el viernes el toque de queda. A las siete de la noche. Ojalá sea con centros comerciales cerrados porque si no entonces no hacemos nada. Y que los restaurantes van hasta el 31 de agosto. Del 13 de agosto al 31 de agosto. No, no le doy. Se le daba el agua a hacer una grita. Vámonos, vámonos. Y el camargado se le dure todo de un nieto. ¡SAMURAI!